Ahora vamos a hablar de agua y el abastecimiento de muchas colonias, el trabajo que está desarrollando la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados que incorporó a la red de usuarios de la institución a 380 familias de la residencial El Paseo del Prado, ubicado en el municipio de Apopa. El proceso fue supervisado por el titular de la autónoma, Rubén Alemán. Se instalaba una agencia móvil con el fin de facilitar el proceso a todos ustedes los residentes. Por primera vez, esta agencia puede realizar cobros eléctricos a través del POS del Banco de América Central Credomatic para que ustedes puedan adquirir la instalación total del nuevo servicio en el método de su preferencia. El personal de ANDA hizo un recorrido por toda la zona para verificar que el servicio del vitalíquido llegue a todas las casas de la zona. Gracias. Gracias. Gracias.